Continuando ahora con la tercera parte de los procedimientos operativos normatizados, tenemos también que en aras de realizar actividades de campo de manera segura, deben tener en cuenta abandonar esa zona con su equipo de trabajo en caso de que sobrevenga cualquier tipo de peligro para que ocasione problemas a su integridad personal o la de sus compañeros. Antes de tomar fotografías o hacer vídeos, por favor, deben pedir permiso a las personas del lugar para evitar malentendidos. A toda costa, abstenerse de participar en el conflicto y no llevar en el vehículo armas de fuego o personas armadas, claro, excepto si usted es amenazado de muerte en caso de no hacerlo. Hay que mantener la neutralidad. Para disminuir la posibilidad de hurtos, revisar diariamente sus equipos a cargo para establecer faltantes o daños, ser extremadamente cuidadoso, con sus seres personales para evitar dejarlos abandonados o olvidados. Además, ser observadores conscientes frente al comportamiento de alguna persona en su área de trabajo o en la sede, y en ese caso reportarlo de inmediato al personal de seguridad de la institución. Siempre que abandone su sitio de trabajo momentánea o definitivamente al final de la jornada laboral, asegúrese de que sus equipos queden perfectamente resguardados. Activar los sistemas de alarmas tempranas o los sensores de movimiento que estén a su cargo cuando sea ausente y salga de la esfera de control de ese recinto. También acatar las instrucciones del personal de seguridad de la institución y responsabilizarse del visitante en caso de que usted lo haya autorizado. En ese caso, en esa situación, debe verificar que esté en el sitio permitido con las medidas de seguridad adecuadas y cuando termine la visita se debe cerciorar de la salida de esa persona de la sede. Ahora bien, en materia de seguridad con los desplazamientos, los conductores deben, antes de iniciar su jornada, prepararse de forma responsable y consciente para realizar su actividad con precaución y seguridad. Conducir el automotor habiendo descansado lo suficiente para mantener la atención adecuada en la conducción. Realizar chequeos médicos, periódicos, para que su salud física y mental esté adecuada con el ánimo de conducir de una manera responsable. Conducir permanentemente a la defensiva para evitar afectar a otros o que otros lo afecten también a usted. Ser tolerante en la conducción para evitar dejarse influenciar de factores externos que puedan provocar respuestas inadecuadas y pongan en peligro tanto de su integridad como la de su equipo de trabajo. Chequear el vehículo permanentemente para garantizar que sus condiciones mecánicas sean adecuadas. Reportar oportunamente a la encargada de transportes cualquier anomalía que pueda tener su vehículo. Determinar oportunamente el mantenimiento efectivo y específico de ese automotor. También abstenerse de llevar sobrecupo dentro de los vehículos. Eso sería un acto de alto nivel de irresponsabilidad. Participar con el equipo de trabajo en la planeación de las rutas que se van a tomar para entrar o salir de alguna zona. Considerar las instituciones de apoyo externo a nivel de seguridad que se puedan encontrar a lo largo del desplazamiento para acudir a ellos en caso de que se requiera de manera urgente. Portar sus documentos de identificación personal e institucional correctamente. Portar además de forma obligatoria la dotación que es entregada por la institución contratista. Tener el número del celular de las personas que transporta para alertarlos ante cualquier novedad. En caso de salir del vehículo nunca lo vaya a perder de vista. También los emblemas correspondientes deben ser adecuadamente portados en el vehículo para evitar confusiones o malentendidos. Concertar con su equipo de trabajo el sitio exacto donde se va a estacionar con el fin de evitar pérdida de tiempo y problemas de seguridad. Además el vehículo debe parquearse siempre en posición de salida, listo para salir del punto. Durante el horario de contratación con el programa, abstenerse de transportar personas ajenas a las acciones de éste, así como evitar su uso para realizar actividades ajenas al objeto del proyecto. No ceder a presiones sobre la forma de conducir y aspectos que le puedan ocasionar distracción. E informar oportunamente al jefe inmediato sobre los incidentes que ocurran durante la prestación del servicio. Portar una hoja pequeña, plastificada, con su tipo de sangre, si padece alguna enfermedad, si es alérgico, si toma algún medicamento, a qué institución está inscrito en salud y teléfonos de contacto. Esto es supremamente determinante. En el siguiente vídeo continuaremos con otras normas del procedimiento operativo normatizado.